...asistencia a esta plática, que forma parte del ciclo de la conferencia de Univiru, que se llama la Masebal Fundamental. En esta conferencia va a exponer la doctora Miriam Udragón Ceballos, que es la licenciadora de Instituto de Física, que es la doctora de Platicar, por su clase. A ver, son estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la cual se reunieron en 1987 con la plesis de los pueblos magnéticos de interioridades de Young-Kubitz. Obtuvo el doctorado de la Universidad de Oxford en 1991, en la Especialidad de Física Tónica y Partículas Elementales. En 1996 se incorporó en el Departamento de Física Teórica y Instituto de Física en la UNAM, y actualmente es investigador de la Universidad de Oxford en el Departamento de Física Teórica, además del nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de Cuerdas. En su carrera académica, la doctora Miriam Udragón ha trabajado en diversos aspectos de la física, partículas sanitarias, con los pueblos magnéticos, entre ellas de Young-Kubitz, estudia la viabilidad cronológica de la compartificación de supercuerdas, treas de campo finitas, supercimetrías de gran unificación, nubes de unificación de Nama y Yucaba. Entre los logros académicos más importantes desde la doctora Miriam Udragón, destacan por su gran importancia a nivel internacional en la predicción de la masa de 4 top, hecha de 1992 a 1993, con trabajada en la Universidad de Viúñica, y confirmada experimentalmente un año después. En este trabajo, no, entre los logros académicos, es que subrayé en síntesis. Unos años después, el grupo de Sida a lo largo de la masa de los hondes de Higgs, con la extensión de los requerimientos de finitud, aceptó el movimiento suave de la supercimetría. Recientemente se comprobó que esta predicción está en muy buen acuerdo con los otros experimentales más nuevos sobre las piedras de esta partícula, no observada directamente. En el 2002, ¿no? Sí. Bueno, los dejo con la conferencia, doctora. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Esta no es la primera vez que estoy aquí en Nibiru, pero hace muchos años estuve aquí, y por supuesto ustedes todavía estaban como en la primaria o algo por el estilo, ¿sí? Bueno, les voy a platicar un poco de lo que he estado metida últimamente, que es astropartículas y el más allá. El más allá, en este caso, es del modelo estándar de partículas elementales. Y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, me pueden interrumpir o esperar hasta el final, no hay ningún problema. Lo que les voy a dar es una embarrada de un tema muy amplio de la física teórica y experimental, de los últimos, las partículas, digamos, de los últimos 10, 15 años y las partículas elementales de los últimos 50, 60. Entonces voy a tocarlo un poco superficialmente, ¿sí? Va a ser un poco a modo de caricatura, pero es para que ustedes se enteren de lo que está pasando hoy en día y les entre el gusto por aprender más, ¿sí? Entonces, algunas preguntas que ustedes, yo y muchas otras gentes nos hacemos es de qué está hecha la materia, cómo se formó el universo, hacia dónde va, cómo se mantienen todas las cosas unidas, por qué es el universo como vemos ahorita, así como es, y no de otra manera, por qué después de esto hay vida, o ustedes a lo mejor se están preguntando, ¡Chin, qué hago aquí! Hubiera quedado en el lagartijero, no sé. Entonces, el modelo estándar y sus extensiones son nuestro intento de responder algunas de estas preguntas. Pero no sólo el modelo estándar de partículas elementales, también el modelo estándar cosmológico. Entonces, hace 100 años, o antes, un poquito antes, se pensaba que los átomos eran nada más partículas, así bolitas indivisibles, ¿sí? Y no se tenía ninguna noción de ir muy rápido, ¿sí? Después entró Einstein, entró la metánica cuántica, entró la actividad general y especial, y en el siglo XX se vieron adelantos sin precedentes en nuestro entendimiento de la física. Entonces, ustedes están tomando sus cursos, tienen que llevar la actividad general, tienen que llevar mecánica cuántica, y ya lo oyeron desde chiquitos. Para ustedes estos conceptos son naturales. El otro concepto que para ustedes es natural es que la física es aquí, la misma, que en la luna, que en Andrómeda, ¿sí? Y que sí hay física nueva que quizás desconocemos, pero que no va a ser, así que hay unas leyes de la física para nosotros y otras para Plutón, ¿sí? Esto está descrito por el modelo estándar de las partículas elementales, que es cómo se comportan las partículas, las constituyentes más pequeños de nuestro universo, o los que hasta ahorita vemos como los más pequeños, ¿sí?, como los bloques del ego de lo que está construido todo, que los mantienen unidos, cómo interactúan. Entonces, son los objetos más simples y de estructura que suponemos que no están hechos de otros objetos más chicos. Sí especulamos, por supuesto que hay teorías que dicen a lo mejor si están compuestos de otras cosas y vamos a ver si esto tiene consecuencias. La astrofísica estudia los procesos físicos del universo y la cosmología estudia el universo desde su origen, su evolución y su destino. Y hoy en día, bueno, siempre han estado intimamente relacionadas, pero hoy en día podemos observar y experimentar cómo están interrelacionadas. Esto es lo que se conoce como física de astropartículas, ¿sí?, que es lo mismo que dije antes, y nos va a decir de las propiedades de las cosas más pequeñas van a influenciar a lo más grande, ¿sí? Y a partir de lo más grande, que es nuestro cosmos, podemos a lo mejor inferir algunas cosas que no podemos hacer experimentos aquí de nuestros componentes constitutivos de la naturaleza. Y también acuérdense que la velocidad de la luz es constante y por lo tanto, mientras vemos más lejos en el universo, vemos más atrás en el tiempo, ¿sí?, donde había física, yo no voy a decir que sea nueva, porque es el inicio del universo, física que es desconocida o inaccesible para nosotros, porque estaba a energías muy, muy altas o a temperaturas muy, muy altas, ¿sí? Entonces eran otras condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de explorar. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Ya les dije, el modelo estándar de las partículas describe muy bien las interacciones entre las partículas y las fuerzas fundamentales, excepto la gravedad. De lo más pequeño a lo más grande, esto es lo que constituye nuestro universo. Por otro lado, está el modelo cosmológico estándar, que se llama Lambda Cold Dark Matter modelo, porque, como su nombre lo dice, necesita materia oscura y una Lambda en las ecuaciones de Einstein, que es la que va a describir la energía oscura. Son diferentes descripciones a diferentes escalas, a diferentes escalas de tiempo también, pero en algún momento se van a unir, en algún momento, bueno, siempre están unidas indirectamente, pero en algún momento nosotros podemos ver dónde están, que es al inicio del universo. Y yo me voy a enfocar, porque no soy astrofísica, en la descripción de partículas elementales. Pero les voy a mencionar más que eso, el Lambda Cold Dark Matter. Bueno, incluye la relatividad general, supone un Big Bang, que tenemos evidencia del Big Bang a través del fondo cósmico de microondas, también que la nucleosíntesis, que está bien comprobada, la abundancia de hidrógeno, deuterio, litio y helio, se pueden explicar cómo se formaron los núcleos ligeros después del Big Bang. Explica la estructura a gran escala, que es la que vemos en el universo, aunque tiene problemas en la estructura a escalas galácticas. Explica la expansión del universo y también tiene una etapa de inflación. Necesita para que funcione bien, y necesita, o sea, se hacen simulaciones numéricas, que por cierto, la primera, una de las primeras las hizo Carlos Frank, en Inglaterra, que es mexicano. Necesita una componente de materia oscura para realmente tener la formación de estructura a gran escala y una constante cosmológica. Aquí tenía que decir, para explicar la energía oscura, que es la expansión que vemos ahorita acelerada del universo. Entonces, esta es nuestra historia del universo desde un punto de vista cosmológico o astrofísico. El Big Bang, después un periodo muy grande de inflación, aquí ya se empiezan a formar los núcleos y no sé qué, después hay una edad media, digamos, las edades oscuras, donde estaba dominado por materia oscura y aquí ya se empieza la formación de las primeras estrellas, como hace 400 millones de años. El universo es de 3.78 billones, billones gringos, y es a la 9 años. Y aquí ya se están desarrollando los planetas y las galaxias y aquí estamos observando, nosotros estamos por acá y somos irrelevantes, tristemente, en este mapa por lo menos, no en nuestras propias vidas, pero bueno. Aquí lo que estamos viendo es una expansión acelerada del universo. Si ustedes nada más tomaran lo que es el Big Bang, pues tendríamos que tener una cierta expansión, pero vemos que se está acelerando un poco más. Entonces, como si lo estuvieran inflando un globo, necesita un poquito más de presión, un poquito más de energía para explicar esto y no sabemos de dónde viene. Entonces, eso es la energía, lo que llamamos como energía oscura. Y este es mi modelo estándar, este no es, obviamente. Esta es una caricatura del modelo estándar de las partículas elementales, su lagrangiano cabe en una camiseta con un montón de abreviaciones, ¿sí? Describe las partículas y sus interacciones y está basado en simetrías. Más de estas simetrías, pero estas son las fundamentales. Invariancia de Lorentz, invariancia de Norma o Gage. Esta nos dice, bueno, es la relatividad general y espacial, y la invariancia de Norma me dice que todas las propiedades intrínsecas de la partícula, su carga, su spin, por ejemplo, ¿sí? Cómo se comportan, son independientes de cómo ha caído mi descripción matemática. Y esto, otra vez, a nosotros nos parece obvio, ¿sí? Hace 150 años puede que no fuera obvio, ¿sí? Está confirmado experimentalmente y la, por ejemplo, la parte electrodinámica cuántica es probablemente una de las teorías más precisas que se conocen. Incluye tres familias o generaciones de quarks. Ahorita vamos a ver mi tabla periódica. Bosones de Norma, que son las fuerzas, son fermiones, son bosones, y las partículas las clasificamos de acuerdo a sus interacciones o sus cargas. Entonces, esta es mi tabla periódica de los quarks y leptones, las partículas elementales, son tres generaciones. Quiere decir, estos tienen los mismos números cuánticos. Por ejemplo, aquí está la carga de los quarks es fraccionaria, ¿sí? Dos tercios menos un tercio, pero ustedes saben que todos los núcleos tienen una carga entera del electrón. Pero los electrones sí tienen carga entera y los neutrinos no tienen carga eléctrica. Y luego vienen réplicas de estos, pero a diferentes masas. Estos son 2.4 mevs, 1.27 y 171.2. Esta es la primera, la segunda y la tercera generación o la primera, segunda y tercera familia, como quieran. Estos todos son los que constituyen la materia, lo que estamos hechos nosotros y todo lo demás. Y estos son bosones, bosones vectoriales, se despiden como un campo vectorial y son los que son responsables de mediar la interacción. Entonces, cada vez que alguien, una partícula interactúa con otra, están intercambiando uno de estos bosones, los emiten y los absorben. El fotón ya lo conocen todos, es neutro, sin masa. El gluón tiene carga de color, pero no eléctrica. Y en principio no tiene masa, pero adquiere una masa por procesos dinámicos, porque sí tiene carga de color, entonces interactúa con todos estos. Y después vienen como unos primos hermanos, pero gordos del fotón, que también son bosones vectoriales, pero unos son el Z y el W, este es cargado, este es neutro y son mucho más masivos. El gravitón, lo puse aquí, este cuadrito es el equivalente de este, porque la gravedad no está incluida en el modelo estándar, la gravedad no se puede cuantizar, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad hasta ahora, desafortunadamente, si no ya estaría completa, sabremos mucho más de nuestro universo temprano, a lo mejor no se puede cuantizar, a lo mejor sí, no sabemos, y está un bosón escalar, que es un bosón de Higgs. Como dijo Jaftel, la primera descubrimiento del bosón, bueno, la primera observación fue en 2012 y esto cambió nuestra actitud, o digamos, la actitud, quizás no tanto de los físicos de partículas, porque el modelo es matemáticamente consistente, solamente tiene un bosón escalar y de la masa de estos depende de la existencia del bosón de Higgs y estos ya fueron encontrados hace muchos años, entonces todos nosotros estábamos convencidos que había un bosón de Higgs. Si es fundamental o no, eso es una buena pregunta, pero para los cosmólogos les cambió la vida porque habían propuesto muchas soluciones con campos escalares fundamentales en la cosmología y en el momento en que se encuentra uno, todos sus modelos inmediatamente adquieren muchísima más relevancia. Bueno, entonces estos, sienten todos estos la carga electromagnética, como dije, y algunos de estos, la carga fuerte, que es la que mantiene a los quarks adentro del núcleo, solamente la sienten los quarks, es de un tipo diferente que la electromagnética, la electromagnética va como una entrera cuadrada, si ustedes ponen su imán en el refrigerador y lo separan, pues ya no sienten la fuerza. Los quarks es al revés, como si tuvieran un resorte, lo jalan y empiezan a sentir más fuerza. Resulta que después de una cierta distancia es energéticamente más favorable crear un par de partícula, antipartícula del vacío que a que se separen los quarks. El vacío no es vacío, sino es el estado de mínima energía, ¿sí? Eso es un concepto que quizás sí es más nuevo, pero que ya estaba... Déjenme ver quién fue el que dijo que el vacío nada más... Descartes dijo que el vacío solamente existía en la cabeza de Pascal. Acuérdense del experimento de las... Estaban refiriéndose a dos cosas diferentes, o sea, los dos tenían razón en cierto sentido, ¿sí? Entonces Pascal decía, bueno, la ausencia de materia nos lleva a un vacío y es el vacío como el que hacen en el laboratorio, ¿sí? Y Descartes se refería a la nada, digamos, de alguna manera, ¿sí? El vacío, si no hay materia y además es el estado de mínima energía. Bueno, ahí está el bosón de Higgs que es crucial para entender el origen de la masa, interactúa con muchas de las partículas, aquí está cómo se relaciona con todos y permea nuestro universo. Estos se juntan para formar mesones y variones, que son los sadrones, de los que estamos formados, todos los protones, los neutrones, por ejemplo, aquí el protón tiene dos coax, OPS y uno D y el neutrón uno OP y uno 2D. Se pueden formar mesones que son un OP y un antiOP, por ejemplo, un down-antidown o diferentes combinaciones y en los laboratorios en el LHC se han encontrado ahora combinaciones de cinco coax, pentacoax, que habían sido formuladas teóricamente y ya se descubrieron. Decaen muy rápidamente y todavía están en investigación. Entonces, cada partícula tiene su correspondiente partícula de antimateria. A esta decimos materia porque es lo que nos estábamos hechos y a la otra decimos antimateria simple y sencillamente porque tiene todos los números cuánticos opuestos pero la misma masa. Y esta las predijo Dirac desde que escribió su famosa ecuación. Las podemos hacer en el laboratorio y de repente nos llega una que otra de los rayos cósmicos pero, pero, hay muchísima más materia que antimateria en el universo. La ecuación de Dirac es simétrica y no entendemos por qué hay más materia que antimateria en el universo. Si hubiera igual cantidad de materia antimateria no estaríamos aquí y todo se habría originado en radiación así que estamos muy contentos de playa pero no entendemos por qué. Y si podemos, ahí llegan de repente partículas de antimateria en los rayos cósmicos pero muy poquitas. Entonces, si desdoblamos nuestra tabla periódica y les ponemos sus cargas de color a los quacks así se llaman porque vienen en combinaciones neutras cada vez que están adentro del núcleo entonces alguien dijo bueno, son como una combinación de colores primarios no tiene nada que ver con el color que percibimos pero es una buena analogía que creo que a todo el mundo le queda muy claro. Tenemos los quacks sus anticuacks los electrones y neutrinos su positrón por ejemplo y su antineutrino los gluones que tienen color tienen combinaciones aquí de color son 8 fotón W más menos Z y el bosón de Higgs y entonces ya se ven como que más complicada nuestra parte de las partículas elementales sigue siendo mejor que la tabla periódica de los elementos de los químicos pero bueno aquí tenemos el concepto básico para que adquieran masa sin romper la invariancia de norma es decir sin que las propiedades intrínsecas de las partículas fueran diferentes la carga electrónica aquí que no traen la luna la energía no tiene una simetría extra el estado de mínima energía no tiene la misma simetría eso quiere decir que la simetría se rompe espontáneamente ¿qué es la simetría? la simetría es que es un concepto que todos tenemos en la mente si tienes un cuadrado tú lo rotas 90 grados sigue cuadrado entonces tiene una simetría que es invariante ante rotaciones ¿sí? tú si ves la invariancia tú puedes medir cualquier proceso va a ser independiente del marco de referencia que tú escojas la física es independiente de cómo nosotros la describamos las simetrías de norma son las simetrías de por ejemplo la carga eléctrica o el spin de un electrón va a ser independiente eso es una propiedad intrínseca no importa cómo tú hagas tu formulación matemática si tú haces la medición pues te tiene que salir la misma carga eléctrica porque es una propiedad intrínseca de la partícula ok ahora la pregunta que es muy interesante es cómo incorporamos una simetría en el lagrangiano ¿sí? que supongo a lo que te refieres ¿sí? entonces la simetría ¿cómo le hacemos? nosotros tenemos que construir nuestro lagrangiano no sé en qué semestre vayan pero voy a suponer que ya saben lo que es un lagrangiano y todos los términos que están en el lagrangiano cuando nosotros hacemos por ejemplo una traslación y lo volvemos a inscribir o sea es x más delta x lo volvemos a poner el lagrangiano tiene que tener la misma forma hacemos una transformación de norma que es una fase que puede ser local o global y algo ¿sí? y esto tiene que dejar nuestro lagrangiano invariante ¿sí? eso es como construimos un lagrangiano que tenga las simetrías que nosotros y cuando lo minimizamos pues haces la minimización sacas la primera derivada y resulta que el mínimo no respeta las mismas simetrías que tenía tu lagrangiano original ese es un rompimiento espontáneo un rompimiento explícito es cuando le metes un término a tu lagrangiano que por ejemplo rompe la invariancia de Lorentz sí, bueno eso nunca lo hemos visto pero hay gente que se dedica a estudiar eso porque eso implicaría que por ejemplo no hay interacciones locales y un montón de cosas claro que es interesante estudiarlo hasta cuando es válida nuestra suposición pero nosotros vamos a suponer que sí es invariante de Lorentz a lo interesante de todo esto es que nosotros estamos hablando de cosmología o de física de partículas está sucia transiciones de fase como las de estado sólido que fue de donde salió la idea del bosón de Higgs como las del agua entonces es algo un fenómeno universal en toda la física macroscópico y microscópico existen transiciones de fase de las que nosotros tenemos experiencia diaria no tan diaria podrían ser los superconductores si a lo mejor alguno de ustedes lo ha visto en el laboratorio pero es algo que sale a todas las escalas de la física y eso es interesante porque la naturaleza tiende a ser económica o sea cuando algo es lo mismo que les decía de los escalares cuando se descubre uno y dicen ah pues puede haber muchos puede estar en todos lados entonces este es el famoso potencial de Higgs o de sombrero mexicano creo que solamente en México no lo llamamos así pero porque para nosotros esto nada más sucede en los mercados de artesanías o en una región limitada del espacio-tiempo ya nadie usa esos sombreros y antes de 1910 no sé cuántos pero bueno entonces este sería el mínimo y este sería el mínimo más profundo si se fijan el mínimo no este es un mínimo continuo es un continuo de un círculo continuo de mínimos y aquí es un puntito este es un mínimo metestable cualquier fluctuación cuántica no los baja para acá y este es el potencial de Higgs que realmente nosotros medimos esta es la forma del potencial de Higgs entonces este sería el estado de máxima simetría que tendría esto lagrangiano esta no es la misma simetría que esta y eso se refiere a un rompimiento espontáneo de la simetría como cuando están en una mesa redonda tienen un platito entre los dos platos y alguien agarra el de la izquierda o el de la derecha ese rompió la simetría o cuando yo dejara un lápiz así se puede caer en cualquier dirección en este círculo la dirección que cae rompe la simetría y un bosón de Higgs en caricaturas me gusta porque es muy buena ganó un premio este es Tache pero no se imaginen que es Tache imagínense que es alguien agradable como no sé Aida la que ganó la medalla de plata este es un campo de reporteros y ustedes están en el aeropuerto eso me tocó verlo entonces sale Aida este es el campo de Higgs se le junta un montón de reporteros a entrevistarla y esta es la masa que adquiere el bosón de Higgs por su interacción con el campo de Higgs que son los reporteros y como son muchos pues se va moviendo muy de él se tiene lento y tiene una masa muy grande así es como no sé 20 reporteros promedio 70 kilos no sé algo así si pasa alguien que no tiene interacción o casi nula con el campo de Higgs con una partícula muy ligerita pues pasa muy rápido o sea no platica con reporteros y se va rápido esos son los que no ganaron medalla luego la autointeracción del campo de Higgs que es su propia masa es por ejemplo si alguien suelta un chisme aquí estos empiezan a platicar y esto se va propagando esta bolita de chisme se va propagando aquí con esto esto sería la autointeracción del campo o sea la interacción consigo mismo y esto sería el equivalente de la masa del Higgs ganó un premio porque uno de los no sé si era el ministro de cult no de ciencia hace muchos años con los 80 le pidió a alguno de los científicos que le explicaran por qué tenía que dar más dinero para buscar al bosón de Higgs que le explicaran en términos que él entiendiera y esta fue la que ganó no sé que se ganó pero es muy ingenioso entonces aquí está el potencial de Higgs el estado de mínima energía es B sobre raíz de 2 no es cero ese es el punto la masa del Higgs es proporcional a este B al valor de expulsación del vacío en el estado de mínima energía la masa de los fermiones también es proporcional al B del Higgs entonces esta es una manera de sin romper la invariancia de norma suponiendo que hay una transición de fase que adquieran masa los fermiones si eso es cierto ¿qué significa? que en el el lagrangiano del modelo estándar antes de cierta temperatura del universo temprano o sea se fue expandiendo el universo hubo una transición de fase y de repente las partículas los estados cuánticos adquieren masa ¿sí? un problema de que no entendemos del bosón de Higgs es que si no tenemos más que el modelo estándar de aquí hasta la escala fundamental que sería la de Planck 10 a la 19 giga electron volts tenemos que hacer un ajuste fino que algún valiente se atrevió a calcular y tendríamos que poner esto menos sus correcciones cuánticas que tendría que ser este tamaño ¿sí? tendría que ser esto tendría que ser la escala de Planck tendrían que cancelarse exactamente hasta esta cifra de si máximo como 30 para que nos diera 125 Gb entonces esto sí es un problema que se llama de no naturalidad y se entiende porque es natural natural es cero y no natural es 10 a la menos 30 ¿sí? pero puede ser o sea puede ser y tenemos las masas de los quacks que también es otro problema de jerarquía pequeña este es 171.200 mebs y este es 2.4 son 5 órdenes de magnitud aquí de diferencia pero tienen los mismos números cuánticos entonces ¿por qué uno se acopla al Higgs con tanto fervor y el otro no? y finalmente viene la masa de los neutrinos en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa se descubrió que sí tienen masa por ahí de 2005 y tienen masa pero pequeñísima ¿oíste? bueno ok pero es que son muchísimos pero muchísimos muchísimos y un número muy pequeño multiplicado por un número muy grande les da algo considerable ¿sí? es la primera desviación del modelo estándar ustedes pueden decir bueno pues se les añade un término extra al modelo estándar ya tienen la masa pero entonces tienen que explicar de entre la escala de la partícula del modelo estándar más ligera al no sabemos cuánto pesan los neutrinos cuánto perdón cuál es la masa de los neutrinos habría otros cinco mínimos órdenes de magnitud entonces empiezan a ser escalas muy muy grandes de diferencia entre las masas fundamentales digo entre las partículas elementales se propuso un mecanismo en sub y baja que la parte derecha la las partículas se pueden describir con una proyección del spin que es la licidad en la dirección del movimiento una es la izquierda otra es la derecha en el modelo estándar no habría derechos por eso no pueden tener términos de masa y se pueden poner así suponer que uno es muy pesado y el otro es muy muy ligero y los neutrinos son fundamentales en la astronomía en la cosmología entonces nos quedan algunas preguntas sin respuesta en el modelo estándar estas son algunas nos quedan muchas si sabemos que está confirmado experimentalmente pero no podemos de primeros principios es decir coger el lagrangiano y sacar la masa de las partículas tenemos que medirla en el experimento a eso se llama tener un parámetro libre no es libre de que yo le pueda poner la masa al electrón el valor que yo quiera significa que no me sale de primeros principios de mi teoría una teoría ideal podría yo describir todo escribo mi lagrangiano y derivo de ahí todo bueno el modelo estándar y ninguna de las teorías que tenemos es así y aquí hay en particular 19 si no es que 30 para bueno no 20 y pico para metros libres dependiendo si las masas del neutrino como son ¿por qué son diferentes las masas? porque hay 3 generaciones a lo mejor yo le metía más energía al vacío me salían n número de generaciones pero no sabemos por el ancho del caimiento del bosón Z que tienen que ser 3 sabemos también por constricciones cosmológicas de nucleosíntesis que son 3 a lo más 3.9 por ahí pero no más de 3 no más de 4 pero en el LHC nada más ven 3 ¿cuál es la naturaleza del Higgs? hay uno hay muchos es fundamental porque hay más materia que antimateria esto tiene que ver porque se viola la carga paridad es una simetría el modelo estándar está violada por ahí en algunos procesos y porque se viola tan diferente en la antideacción fuerte que en la débil o sea en las dos se viola poquito pero en la antideacción fuerte en principio podría valerse muchísimo si lo escribimos en la granjía no así nada más entonces habría mucha violación de CP y no hay y aquí viene qué es la materia oscura y finalmente cómo entra la gravedad entonces volteamos nuestra camiseta desarrollamos nuestro lagrangiano y esta es lo que nosotros realmente tendríamos que trabajar y qué parte de aquí es lo que no entendemos hay muchas otras ¿sí? sí entonces ¿por qué más allá del modelo estándar tenemos entre otros lo que les dije problema de la jerarquía masas de los neutrinos origen de las interacciones de norma abundancia de materia y aquí hay algunas relacionadas con partículas el sector de Higgs es natural masas de los femeninos ferrones eso fue el autocorrecto muy diferentes neutrinos de iraco mayorana o sea son sus propias antepartículas o son diferentes no sabemos cómo exactamente fue la transición de fase y el electrodevil en el universo temprano y por qué es la violación de CP no hay suficiente violación de CP para explicar la abundancia de materia sobre antimateria que se llama variogénesis ni el valor de la constante cosmológica no sabemos dónde viene la inflación es inconsistente con un número bariónico distinto de cero o sea que hay bariones y si la batería oscura es una partícula cuál es si ahorita voy a ir a lo de las acciones y les doy voy a hablar muy poquito de eso o sea tienes tienes son simetrías discretas carga si me inviertes la carga es la simetría de carga paridad que es la reflexión especular x y la inversión en el tiempo si tú pones tu lagrangiano y cambias simultáneamente CP y T el lagrangiano se queda invariante y eso se debe a que supones que las interacciones son puntuales que no hay una distancia mínima entre las interacciones si hubiera esto se violaría la invariancia de Lawrence hay teorías que lo previsan si nada más nos ocupamos de C y P nosotros vemos en los decaimientos de algunas partículas que si tú haces el decaimiento y luego cambias por el decaimiento que tiene las carga y paridad o sea las antipartículas los decaimientos en principio deberían ser exactamente bien 10 a la menos no sé cuántos 1 y 10 a la menos el tiempo de decaimiento la vida media y sin embargo no es uno es ligeramente más grande que el otro eso no no sabes de dónde viene nada más sabes que se violó que si cambias C y P y lo creas con antipartículas haces tu decaimiento con antipartículas con caones o con anticaones el proceso no va a ser idéntico y eso es la violación de C y P y se observa en el laboratorio muy poquito eso quiere decir que de muchos procesos de repente uno va o sea vas a tener este proceso que viola C y P pero con que uno lo diga ya se violó ese es el punto entonces estas son las primeras evidencias de física más allá del modelo estándar que son la masa de los neutrinos y la materia oscura este es el experimento supercamiocande donde se determinó la masa de los neutrinos que los neutrinos tenían masa es una mina llena de agua se había hecho primero para medir el decaimiento del protón pero no vieron nada de decaimiento del protón y estaban llegando al límite que lo podían usar y el líder del experimento y por eso después le dio el premio Nobel porque tenía bien puesta el cerebro en la cabeza le dijo bueno ¿qué podemos medir? le dijo a sus físicos pues lo que tenemos el fondo de neutrinos no sé qué pues vamos a medir neutrinos pues vamos a usarlo para medir neutrinos en efecto para eso lo usaron y determinaron que el tipo de neutrinos que entraban de un tipo y salían más o menos del otro tipo y eso significa que van cambiando van cambiando de especie o de sabor conforme van van oscilando en el tiempo y eso fue lo que les dio el premio Nobel después entonces esto es agua muy pura estos son fotomultiplicadores y esto es una lanchita con algunos técnicos haciendo algunas reparaciones después de unos años uno de estos tronó hizo una reacción en cadena y se llenó la mitad del experimento pero afortunadamente ya habían tomado los datos sí es un desastre ahora tienen uno que se llama supercamiocande ah bueno este es supercamiocande el primero era camiocande las evidencias de materia oscura vienen de los cúmulos de galaxias de las curvas de rotación de galaxias ahorita los voy a enseñar un poquito más del fondo cósmico de microondas lentes gravitacionales la formación de estructura a gran escala y las asociaciones acústicas de variones entonces aquí están tenemos en las primeras evidencias fueron las que vio Zdiki en 1933 en clústeres de galaxias él graficó las curvas rotacionales y vio que para las no correspondían las curvas rotacionales con una mecánica newtoniana a la luminosidad de la que se a la masa que se obtiene de la luminosidad de las de las clústeres de galaxias de los cúmulos de galaxias esto se le hizo fácil decir bueno pues hay más materia la que tendría que haber pues es la explicación más lógica y esta materia no interactúa y por eso no emite fotones sigue siendo la explicación más simple después ver a Rubin y Kenneth Ford en 1960 lo vieron a nivel de galaxias aquí están otra vez sus estimaciones y más recientemente se ha visto en lentes gravitacionales ya en varias pero la primera fue el 2000 no sé qué en el clúster Bala y aquí lo que ven es saben que son dos galaxias que están que colisionaron que están colisionando entonces hicieron una estimación de la materia luminosa aquí está en rayos X y luego de toda la distribución de masa de la galaxia y este está en azul y entonces pueden ver que hay una parte que está aquí que es la roja que es la interactuante y luego alrededor hay un halo de materia oscura azul que es no interactuante entonces llegan aquí unas que interactúan pues se quedan se frenan como por fricción de interacción y la oscura que nada más interactúa gravitacionalmente se distribuye en un halo y esto se ve muy bien en las rentes gravitacionales aquí está un objeto masivo aquí otro objeto también masivo aquí pasa la luz y esto a partir de cómo está la imagen que forma que son muchas imágenes alrededor pueden determinar la masa de este objeto y determinan siempre que les falta masa luminosa la densidad reliquia que fue la densidad de materia oscura que había al inicio del universo que es la densidad que tenemos al tiempo de hoy porque ha sido estimada muy precisamente por Planck bueno precisamente por Planck punto 12 más menos punto 001 y entonces lo que tenemos en nuestro universo esta es la materia atómica es el 5% más o menos de toda la materia y energía del universo 25% es materia oscura y 69% es energía oscura aquí 0.1% son neutrinos punto 01 son fotones y agujeros negros es punto 005% entonces entonces ¿qué puede ser la materia oscura? podría ser materia bariónica como estrellas polvos o sea que fueran neutros ajá que fueran objetos compactos neutros ¿sí? oscuros como se llaman massive compact halo halo objects como agujeros negros primordiales o estrellas de neutrones o enanas cafés bueno de todas maneras se puede ver por microlensing y por lentes gravitacionales ¿cuánto de este objeto podría ser las materias oscuras? y se ve que es entre el 8 y 10% sí podrían ser sí podría o sea en el halo de materia oscura puede haber hasta un 10% de alguno que otro objeto así pesado que sea bariónico sea compuesto de muchas cosas pero no más podría ser una modificación a la gravedad se llaman terias tipo MONT que podría ser pero no ajustan simultáneamente todo lo que dije acá con una sola teoría o con una sola suposición y muchas de ellas necesitan de todas maneras una componente de campos como entonces que les llevaría de todas maneras a una componente de materia oscura podrían ser objetos agregados de partículas oscuras pero no o sea que nada más fueran como alguna partícula oscura o sea que no conocemos pero si nada más son estos agregados no pueden mantenerse agregados porque no no tienen otra interacción entonces se acercarían y luego se irían porque no tienen no empezarían a interactuar para suficientemente para hacer una bola bueno una masa pues entonces lo único que nos queda como suposición más simple en que sean partículas elementales que interactúan solo gravitatoriamente o muy débilmente entonces la primera prueba que si existe física nueva y ninguna de las partículas del modelo estándar puede ser materia oscura y la mejor explicación requiere partículas nuevas y esto tiene que ver con la formación de estructura a gran escala que les dije al principio entonces aquí teníamos por ejemplo nuestra halo de materia oscura así como en un santo tiene su halo bonito y visible y luego tiene un halo oscuro por ahí alrededor y aquí lo que veríamos es que por ejemplo esta es también una bueno es una caricatura ¿no? de un artista tienen una galaxia o un clúster de galaxias tienen un halo grande de materia oscura y aquí tienen por ejemplo tienen un acúmulo de galaxias cada una trae su alito de materia hay subhalos de materia oscura adentro y además habría como filamentos ¿sí? entonces desde el punto de vista de partículas elementales ¿en qué nos concentramos? no tiene carga eléctrica no está hecha de variones protones o neutrones porque estos tendrían carga QCD carga de color se movía muy lentamente durante la formación de las primeras estructuras para que les dé esto es lo que se observa de la formación de estructura esto es lo que les daría si ponen materia oscura fría que es materia oscura no relativista esto es lo que pondría si ponen neutrinos por ejemplo que son relativistas y que no tienen carga eléctrica los neutrinos podrían ser una pequeña componente de la materia oscura o son una pequeña componente de la materia oscura pero no toda y tiene una vida media mucho más larga que la edad del universo obviamente porque si hubieran decaído no los estaríamos observando ahorita entonces puede ser que si decaigan pero más tiene una vida media más grande que la edad del universo o que de plano sean estables luego por otro lado la simetría de materia antimateria está relacionada con la violación de CP y regresamos a la pregunta de nuestro compañero y es que al inicio del universo bueno primero déjenme ver las evidencias es que nadie aquí nos hemos encontrado con nuestro doppelganger de antimateria y nos aniquilamos en radiación pura entonces no hemos visto ninguno de esos fenómenos y que se vean bueno ahí y ahí no ni en la luna ni en ninguna parte del sistema solar pero nos podemos ir a evidencias así lo que veríamos serían una radiación muy intensa líneas espectrales hasta el fondo cósmico de microondas lo que podemos ver es pura materia regiones de pura materia no tenemos regiones que se vean que tengamos una región del universo que es materia y otra región antimateria y en la frontera tendríamos que ver esta aniquilación de la parte materia antimateria no se observa en ningún lado entonces en nuestro universo visible tenemos pura materia acuérdense que lo que vemos en el universo es una pequeña parte de lo que es el universo porque no tenemos nuestro cono de luz pero aquí es pura materia y ahí viene la variogénesis que está relacionada precisamente con la violación de SP porque hay más materia que antimateria la mejor solución que tenemos ahorita las dan las condiciones de Sáharo que es que se vio el número bariónico que haya violación de carga y carga y paridad interacciones fuera del equilibrio térmico básicamente lo que nos dice si las interacciones están en equilibrio térmico la interacción y el opuesto de la interacción la interacción opuesta van a estar siempre en equilibrio y no va a ver pasar nada si están fuera del equilibrio térmico una de ellas va a dominar sobre la otra para eso necesitan violación de carga y paridad y para que esto suceda no hay suficiente violación de CP la que observamos en los laboratorios en el LHC en el modelo estándar entonces tiene que haber algún otro proceso que tenga más si queremos las condiciones de Sáharo y la energía oscura como les dije es la mayor parte de la energía del universo de la energía oscura aumenta la relación de la expansión del universo y es una nueva partícula o campo eso no lo sabemos es oscura de una manera diferente que la materia oscura la energía oscura le dicen así porque realmente estamos en la oscuridad de lo que es y la materia oscura es porque no es luminosa o sea no radia fotones pero los dos se llaman oscuras bueno esto inmediatamente llega a que alguna gente diga a lo mejor están relacionadas si a lo mejor están relacionadas como son dos incógnitas podría ser un campo escalado al origen del universo que da evolución de alguna manera y parte o campos y uno parte energía oscura otra materia oscura pero no sabemos ese es un tema abierto entonces si nosotros vamos más allá del modelo estándar que es a lo que yo me dedico algo tenemos que ganar entonces nos enfocamos no nos podemos enfocar en todo porque es muchísimo pero entender la masa de las partículas la violación de CP las transiciones de fase la materia oscura o varias cosas al mismo tiempo y hace 20 años las medidas cosmológicas las observaciones astrofísicas tienen una barra de error mucho más grande entonces todos los modelos los míos los de mis colegas todos cabían ahí muy bien ahorita ya no y eso está bien entonces ya podemos enfocarnos en los que sí son realmente consistentes con nuestra visión de astropartículas bueno y el Higgs el problema de las masas es fundamental y si se fijan de muchas de las cosas que he hablado aquí tienen que ver con materia y les dije que los Higgs son los responsables de darle masa o el valor esperado del vacío del Higgs entonces existencia de Higgs que no son exactamente como los del modelo estándar indica inmediatamente que hay física nueva es probablemente la primera indicación que podría salir del LHC de física nueva además de la violación del número electrónico los campos escalares aparecen naturalmente en cosmología que a lo que les mencionaba entonces tener haber ya encontrado un Higgs que parece hasta ahorita fundamental a los cosmólogos les ha ayudado muchísimo porque les dio más sustento a sus teorías y además se pueden combinar hay muchos modelos multi Higgs en diferentes versiones y muchos de ellos tienen candidatos a materia oscura y algunos a inflatones y cosas por el estilo entonces Higgs es extra pueden ser candidatos a materia oscura y pueden explicar de manera natural por qué las masas de las partículas son tan diferentes se acoplan diferente a diferentes Higgs o sea no es el mismo y esto también algo que sería lo más simple efectivamente se ve como uno pero en realidad es una combinación lineal de unos entonces se acopla más a unos que a otros entonces cuando vamos más allá del modelo estándar ¿qué podemos hacer? podemos añadir simetrías podemos añadir partículas o interacciones generalmente se hacen estas tres juntas entonces si añadimos interacciones puede implicar una simetría o tiene que ser consistente con las simetrías que ya conocemos y eso le pone ciertas cotas y eso implica que además vamos a tener más partículas entonces generalmente esas tres vamos juntas podemos añadir dimensiones espaciales extra también se ha hecho y podemos seguir algún principio fundamental básicamente no siempre añadimos dimensiones espaciales extra pero generalmente usamos las otras cuatro ¿sí? y porque es una buena idea pues así como ha funcionado la física en los últimos 150 años ¿sí? entonces la electricidad el magnismo y la luz la primera unificación hizo Faraday pensaban que había cinco electricidades y se dijo no es una se manifiesta en los animales se manifiesta en los rayos pero es una sola electricidad después vino Maxwell y entonces vimos que la electricidad el magnismo y los fotones están unificados en el electromagnetismo el decaimiento beta y los neutrinos se unificaron en la interacción débil los protones neutrones y piones en la interacción fuerte que es la que mantiene los núcleos unidos como les dije adentro los quarks adentro del núcleo y estos todos forman el modelo estándar por otro lado la gravedad terrestre y la mecánica celestial se unificaron en la gravitación universal la geometría del espacio-tiempo se unificó con la relatividad general ¿sí? entonces tenemos esta parte acá y esta parte acá luego acá ¿qué vamos a tener? vamos a tener más simetría como que las todo lo que vemos como interacción es fundamental a lo mejor es una sola interacción fundamental realmente que las transiciones de fase que hemos pasado pues se ve como si fueran muchas pero cuando tenemos mucha energía vemos una sola hay una simetría entre bosones y fermiones que son nuestras partículas digamos la distinción más básica entre los tipos de partículas es la de estadística que tienen ¿están dos en un mismo estado o no? y aquí podemos tener pues tener supercuerda supersimetría tonificada algo y aquí esperamos tener una descripción o por acá quien sabe más básica de todo lo que vemos ¿y cuándo habría ocurrido esto? obviamente no ahorita ¿sí? sino ya lo hubiéramos visto o sea nos encantaría que hubiera sido dijimos en el LHC pero es poco probable porque estas cosas dan señales bueno ok entonces después del Big Bang aquí tendríamos digamos una gravedad a una teoría unificada de la gravedad cuántica así sale lo que estamos suponiendo es que el estado inicial del universo era muy simétrico hay teorías que dicen no a lo mejor pues es el universo que salió había muchísimos y nada más caímos en el que caímos por pura casualidad es una visión también puede ser ¿sí? o el principio antrópico así es porque así es pero hasta ahorita hemos ido pudiendo explicar todos los fenómenos que observamos obviamente va a llegar un límite a nuestras capacidades tanto intelectuales como observacionales y cuál será el límite no sabemos pero yo creo que estamos lejos de ese límite ¿sí? o sea yo pienso que tenemos mucho por evolucionar no estamos en la ¿sí? no somos lo máximo digamos o sea si no sabemos es porque no tenemos bien algunas cosas de matemáticas y no tenemos capacidad para hacer más experimentos ¿sí? entonces tengo esperanzas entonces después de 10 a la menos 43 segundos del Big Bang la temperatura del universo es 10 a la 32 K 10 a la 19 G esta es la escala de Planck aquí hay una teoría unificada es lo que suponemos aquí se enfrió el universo y aquí más o menos por acá hay un periodo de inflación ¿sí? 10 a la menos 35 segundos 10 a la menos 27 K 10 a la 27 K 10 a la 14 16 GB hay una teoría de gran unificación donde las fuerzas fundamentales es una sola fuerza fundamental es una realmente una se va enfriando 10 a la menos 12 segundos 10 a la 15 K 100 GB esto es entre 100 y 1 TB es lo que están haciendo los experimentos en el EHC es lo que estamos viendo ahorita las el modelo estándar electrodevil las posibles extensiones y luego un GB son los experimentos de bajas energías 10 a la menos 6 segundos después del Big Bang 10 a la 13 K y ahorita 5 a la 10 17 segundos después del Big Bang 3 K y estamos a 10 a la menos 4 electron volts más o menos en el universo aquí obviamente no y esta es la misma historia del universo pero desde el punto de vista de partículas elementales aquí está lo mismo que les puse el Big Bang después viene la inflación después vienen los rayos cósmicos ultra energéticos ¿sí? aquí podemos aquí bien podrían ser las posibles reliquias de materia oscura esta es la un TB esta parte corresponde más o menos por acá ¿sí? que es lo que están viendo el LHC el Tebatrón el RIC aquí empiezan a formarse los núcleos ¿sí? ya se vean que hay cuacs hay variones sí hay variones y mesones ajá aquí ya se empiezan a formar los núcleos aquí se empiezan a formar los átomos los átomos aquí está el cuando se hace el fondo cósmico de microondas la radiación se hace visible aquí ya se empiezan a formar más estructuras o sea más átomos aquí son núcleos aquí empiezan a hacerse más átomos y luego obviamente en nuestra escala entonces aquí ya empiezan a formarse estructuras grandes y hasta acá estamos nosotros ¿sí? entonces de nuestras estrategias añadir simetría nos ha ayudado ¿sí? entonces una es suponer que hay una simetría entre bosones y fermiones que hay un solo tipo fundamental de partícula que se puede expresar como bosones o como fermiones para eso tendríamos que transformar escribir un álgebra para que transformen nuestros bosones en fermiones esto se llama supersimetría y ha sido muy estudiado en los últimos 30 o 40 años y para hacer una teoría del campo supersimétrica la más sencilla necesita dos dobletes de Higgs que son 8 grados de libertad y al final nos quedarían varios escalares con masa el del Higgs y uno ligero digo perdón uno neutro pero pesado dos pesados cargados y un pseudo escalar podríamos también suponer que hay una teoría de gran unificación que la fuerza fundamental por acá es una sola y podemos juntarlas o sea una teoría supersimétrica como les dije tenemos que ganar algo ¿sí? o sea todo esto no es ocioso ¿sí? ¿qué ganamos? ganamos que teniendo un compañero bosónico o fermiónico de cada partícula podemos hacer que el problema de la jerarquía de los Higgs que era antinatural se componga ¿sí? pero la supersimetría tendría que estar rota obviamente porque no tenemos compañeros supersimétricos y tendría que estar rota altas energías entonces nuestro compañero digo nuestro modelo mínimo supersimétrico implica más bosones escalares y eso también puede ayudar a la explicación de las masas de las partículas esto sería como se vería todas las partículas supersimétricas estarían aquí muy pesadas y estas serían las ligeras que nosotros vemos pero además nos da naturalmente candidatos a materia oscura ¿sí? la supersimetría nos cura un montón de problemas no todos en los 80 se pensó que todo ya iba a curar todas como la aspirina que te cura el dolor de cabeza el cáncer y la diabetes pero no no es así cura algunos pero lo bueno es que con una una sola suposición puedes tener el problema de la jerarquía listo además tienes este candidatos a materia oscura y tienes problemas técnicos resueltos ¿sí? la estabilidad también del potencial de Higgs entonces desde el punto de vista teórico es muy atractivo pero no hemos encontrado todavía supersimetría ahora dicen bueno a lo mejor está descartada a lo mejor está descartada está descartada la de bajas energías pero eso ya no nos podríamos haber imaginado porque si tenemos una simetría o tenemos partículas por ahí hubiéramos ya observado algo desde el punto de vista teórico tenerlo digamos a 500 Gb o a un Tb no es ningún problema para todas estas soluciones de las pruebas del modelo estándar algunas de las soluciones del modelo estándar desde el punto de vista experimental es un desastre porque no la van a poder ver probablemente en el LHC o sea para mí es ponerle un orden de magnitud más y digo bueno ok o sea si me sale mi teoría en vez de un Tb hay 500 Gb no es grave y todos los problemas se curan un poquito diferente no sé qué pero desde el punto de vista experimental es un problema y aquí vemos que realmente altas energías o un poquito más altas si la masa de la partícula supersimétrica más ligera no está en los Gb en los cientos de Gb sino en los Tb o sea 10 al cubo Gb entonces de 2 3 Tb aquí es compatible con la densidad reliquia de materia oscura con las mediciones es el Higgs que es esta banda naranja pero va a ser inaccesible en el LHC para el TLC la otra es entonces ya me añadí mucha simetría y nada más les dije que me da 5 bueno 5 Higgs y un montón de partículas supersimétricas ¿sí? me da un montón de otros problemas por otro lado pero tenemos 2 ¿no? añadimos mucha simetría tenemos más interacciones en este caso menos y añadimos añadimos este suponemos que hay gran unificación pero va a haber partículas que tengan que sean leptocoax que sean como una un híbrido entre leptones y coax que está padre porque hasta ahorita estaban separados y no sabíamos por qué por otro lado tiene muchos parámetros libres entonces hacen poquito más fea que el modelo estándar en términos de cosas que no podemos dar experimentalmente pero es un ejemplo digamos clásico de cómo se puede hacer ahora añadimos dimensiones extra las teorías de Calusa Klein no es una idea nueva viene desde hace 100 años ¿sí? se le ocurrió a Teodoro Calusa y Oscar Klein y empezaron con una teoría de la gravedad de Einstein en 5 dimensiones y compactifican una de las dimensiones en un circulito o sea no es una dimensión extensa como la que nosotros vemos cuando estamos aquí y es una dimensión obviamente chiquita porque si no la percibiríamos ¿sí? y esto implica que hay una torre masiva de escalares en este caso de Calusa Klein que es proporcional es una torre cuando este es 1 el estado más base sería 1 y es inversamente proporcional al radio de compactificación entonces si el radio es muy pequeñito la masa del escalar es muy pesada ¿sí? esta teoría está descartada pero muchas de las teorías modernas de dimensiones extra se basan en exactamente la misma idea y 1 que aparece aquí como este radio que está aquí serían las interacciones electromagnéticas y los parámetros de la gravedad y las interacciones electromagnéticas estarían conectadas porque están juntas en el lagrangiano esta es la base de la teoría de cuerdas ¿sí? la teoría de cuerdas supone que hay pequeñitas cuerdas que son los armónicos los modos vibracionales de nuestras cuerdas en el espacio-tiempo son lo que nosotros percibimos como partículas masivas entonces la idea es muy bonita para que sea el lagrangiano tenga todas las invariancias que les dije tiene que estar en dimensiones espaciales extra 10 y el problema ahí viene en la hora que decimos pero nosotros vivimos en 4 si aunque esto está en la escala de Planck finalmente cómo se refleja esta teoría en nuestro mundo de 4 dimensiones y es ahí donde no ha podido haber hasta ahorita una conexión porque compactificar es una variedad de 10 dimensiones compactificar esas 6 dimensiones extra o sea una una es temporal puede haber muchísimas maneras cuando digo muchísimas son realmente 10 a la 500 o algo por el estilo entonces no tenemos una guía de cuál va a ser entonces hasta ahorita desde mi punto de vista es la mejor teoría que tenemos pero no sabemos si va a ser la teoría fundamental de las partículas elementales pero es una teoría realmente muy interesante y branas es bueno simple y sencillamente que están paradas o están puestas sobre la brana bueno me regreso otra vez al problema de la violación de CP porque los voy a ligar un poquito para poder curar esto de que tendríamos que tener mucha violación de CP en el sector de los quarks en 77 Pechey Roberto Pechey y Helen Quinn propusieron no sé si estuvieron el año pasado vino Helen Quinn o este año el año pasado vino Helen Quinn a dar una plática aquí y dice hay una simetría extra U1 que está rota ligeramente y esto nos da como efecto visible una partícula pseudo escalar chiquita con una masa muy muy pequeñita que aún no se ha ido detectada hasta ahorita esta propuesta de 77 de hace 42 años es nuestra mejor propuesta para la solución al problema de CP fuerte entonces todo el mundo piensa que sí que hay una acción y como sale tan bonito ya nadie se ha preocupado por buscar una nueva bueno creo que sí se ha preocupado algunas gentes pero creo que esta es la más aceptada pero sorpresa muchos años después se descubrió que esta acción ahorita les pongo porque puede ser un candidato a materia oscura dicen dicen no sé si sea cierto que Vilchek que le dieron el premio Nobel Estrada por otras cosas de partículas que estaba diciendo que esto era una manera tan elegante y tan bien propuesta de limpiar todo el problema que era como lavarlo entonces le puso como una acción eso es lo que dicen no sé si sea cierto la gente dice que no es cierto él de repente dice que medio sí que medio no sé si lo inventaron después pero se quedó nunca se les olvidó la manera de limpiar este problema es con una acción en la acción puede tener una interacción electromagnética con los fotones en presencia de un campo magnético y entonces si tienen un campo magnético y una acción van a tener emisión de fotones y hay precisamente un experimento que está tratando de detectar estos con campos magnéticos estos acciones resulta que las acciones como los propuso Peche y Quinn no pueden ser toda la materia oscura podrían ser una pequeña parte y curiosamente ¿de dónde creen que vienen las cotas? donde hay campos magnéticos intensos y fotones no es en la tierra en supernovas por ejemplo en estrellas muy en el si puede ser en el sol por ejemplo o puede ser en supernovas donde tengan campos magnéticos intensos y muchos fotones como las estrellas tendrían esta producción de fotones por acciones alguna cosa y esos tienen ventanitas de cuál podría ser la masa de las acciones entonces no podrían ser todos pensamos que están ahí nada más esta GAA que puse aquí es tan pequeña que están casi indetectables o sea podrían estar ahí y no los hemos detectado es lo que estamos todos suponiendo pero resulta que hace pocos unos colegas hace casi 20 años ya no es tan poco entre ellos unos mexicanos desde el punto de vista de relatividad con campos escalares propusieron que podría haber una solución para materia oscura con campos escalares ultraligeros ultraligeros es de 10 a la menos 22 electronvolts la cota para la masa del fotón que sabemos por simetría de norma tiene que ser 0 es 10 a la menos 19 electronvolts o sea para que entiendan qué tan ultraligeros son y todos les dijimos está muy ligera alternativa o sea ¿de dónde te vas a sacar eso? pues se lo sacó Witten que dijo que en teoría algunas teorías de cuerdas podría haber campos escalares ultraligeros y entonces estos muchísisísimos de estos que son tipo acción son pseudoescalares podrían formar la materia oscura y ahorita es un tópico candente de investigación aquí hay otro mexicano Jesús Zavala que fue alumno de uno de nuestros colegas de Darío Núñez y acaba en el 2 de octubre o sea hace unos días publicaron esto que es partículas escaladas ultraligeras tipo acción frías o sea no son como los neutrinos como son bosones pueden hacer condensados y es exactamente lo que pasa hacen condensados de bosones y pueden formar estructuras grandes las soluciones de estos forman cáusticas ¿se acuerdan de ecuaciones diferenciarias las soluciones cáusticas? ¿se acuerdan cuando ven el fondo de una alberca y ven las luces que se hacen como figuras en el fondo con partes más luminosas? esas son las soluciones de cáustica esto es una cáustica entonces esta sería la formación de estructura en el universo temprano de galaxias con materia oscura fría son simulaciones con materia oscura tibia y con materia oscura fósil le dicen fósil porque son así como pues es tan ligerita la masa que sería como pues nada más como fluctuaciones algo así ¿no? entonces esta propuesta puede venir de partículas y de gravitación inspirada de cuerdas y de los acciones entonces ahí ven donde se une todo ¿sí? lo que nosotros queremos ver no sé cómo van a observar porque después de todo si salen filamentos esto sale al universo temprano y después viene una dinámica complicada y no sé si realmente según la primera persona que propuso esto para acciones normales que fue Sikibi él dijo que sí se podrían ver en estas estructuras en el universo a gran escala pero pues no lo sabemos no sé realmente entonces nosotros juntamos todos y podemos tener modelos multihigs o interacciones otro uno y luego que se unifiquen modelos con más simetrías como les dije simetrías de izquierdas derechas y combinaciones de todas y finalmente lo que les voy a platicar en los últimos cinco minutos ya estoy terminando es estas es donde estamos nosotros investigando las fronteras la de energía la cósmica y la de la intensidad aquí en medio vamos a andar en el origen del universo si o no se unifican las fuerzas y nueva física o física desconocida más allá del modelo estándar y probablemente más allá del modelo estándar cosmológico también esto lo que queremos saber es hay más simetrías que es la materia oscura cuál es el origen de los rayos cósmicos cómo se originan estos procesos cósmicos violentos no sabemos todo por ejemplo en la física de supernovas es esencial considerar la masa y las isolaciones de los neutrinos para entender el colapso de la supernova y después la explosión que viene o sea todavía no está 100% entendida pero sin tener los elementos de oscilaciones de los neutrinos no les sabía acuérdense son muy ligeros pero hay muchísimos ahí hay muchísimos entonces supernovas gigantes rojas explosiones rayos gamma y ahora ya detectamos las ondas gravitacionales qué más información podemos sacar de nuestros experimentos de ondas gravitacionales entonces esta es la física de astropartículas esto ya se los dije no tengo que repetirlo y los experimentos que hacemos son en tres niveles cualquier modelo que ustedes tengan que hacer si de veras quieren si les sale bien por ejemplo desde mi punto de vista de física partículas elementales la parte de partículas tienen que ir y hacerse la pregunta sincera de tengo un candidato a materia oscura de dónde sale la masa de los neutrinos y si tengo esas dos cosas bueno cómo va a ser en el universo temprano en qué escala se va a realizar en qué escala de energía se va a realizar mi modelo y qué va a pasar en el universo temprano si estoy aquí en la escala laboratoria pues hasta ahí voy a probar y un poquito más arriba pero si quiero meterle una teoría más fundamental pues tengo que hacerme estas preguntas entonces la frontera de la energía es como la que tenemos en el LHC hacemos colisionar por ejemplo protones este es el LHC aquí está en la frontera entre Ginebra digo perdón entre Suiza y Francia este es el anillo son varios kilómetros de diámetro está a 120 kilómetros de profundidad no sé cuántos pero por ahí aquí están estos son los los diferentes experimentos hacen colisionar sus haces usando esta propiedad de que pueden poner partículas pesadas a energías casi relativistas pero no tanto bueno punto 99 es casi es relativista pues no pueden llegar a la velocidad de la luz porque son muy gordos pero bueno nada puede llegar a la velocidad de la luz pero todas más nada que tenga masa y después en el puré que sale después no vamos a ver dos fresas sino vamos a ver aguacates plátanos partículas con más masiva pero con menos momentos la suma de todos estos tiene que ser la misma de sus fresas relativistas pero así es como por ejemplo se creó el coactop que es muchísimo más pesado pero entonces acuérdense que dos protones tienen un núcleo con coaxi entonces hay una es complicado hacer las simulaciones es complicado hacer los experimentos pero sí sí se puede hacer y pudieron hacerlo y ver por ejemplo entre otras cosas el bosón de Higgs esta es la proyección a futuro de una de las posibilidades de hacer el LHC van a hacer uno del mismo LHC pero con más luminosidad ¿qué significa? más intensidad ponen más partículas en su haz y eso es para ver procesos raros como el de violación de CP que aunque sucedan una vez con una vez en 100 mil millones que ocurren ya ocurrieron esa simetría está rota bueno entonces este va a ser 100 kilómetros de diámetro ¿sí? obviamente no lo van a hacer en dos días pero esa es una de las esa es una de las propuestas ¿sí? pero de aquí a que lo hagan pues van a pasar muchos años mientras ¿qué vamos a hacer? o si van a hacer esto o si van a hacer otro bueno mientras se van a explorar la frontera de la intensidad una parte va a ser en el HC otra parte va a ser en férmila que ya aquí ya no le metieron más energía pero le meten muchas más partículas más intensidad especialmente para estudiar a los neutrinos cualquier proceso por ejemplo violación del número leptónico cualquier cosa que tenga que ver con neutrinos la van a estar viendo aquí entonces por mí te lo observa procesos raros porque hay mucha mucha estadística y la frontera del cosmos que van a estar por ejemplo en todo lo que son ondas gravitacionales rayos gamma todos los telescopios y los observatorios terrestres y astronómicos y comparen con el principio de nuestra búsqueda por la unificación con el laboratorio de Faraday entonces la física ha evolucionado mucho de alguna manera estaba padre que a una persona se le pudiera ocurrir todo en su cuartito si no sé si hay un gato o no pero estaba el Faraday quizás el gato y un ayudante ¿sí? y ahorita ya estamos en una frontera de energía mucho mucho más allá lo tenemos que hacer con miles de personas bien coordinados no sé si ustedes saben que el World Wide Web salió gracias a este esfuerzo de coordinar a los físicos de partículas elementales en todo el mundo ¿sí? entonces esos son los que se llaman los spin-offs de la física de partículas es uno de ellos y les voy a presentar algunos de los experimentos en estas fronteras donde tenemos participación mexicana el Pierre Auger que es el rayos cósmicos ultra energéticos está en Argentina pero tiene una participación mexicana y ven los origen de los rayos cósmicos ultra energéticos ¿sí? que supuestamente pueden salir por ejemplo de los jets que salen de los de los núcleos galácticos de núcleos de galaxias activas hasta el hoyo negro tiene una galaxia activa salen dos jets así con mucha energía ¿sí? entonces ven una cascada esto es más grande que la ciudad de México ¿sí? este está vacío es una pampa amarilla está prácticamente vacío tiene tanques de agua como este llenos de agua ultra pura y una celdita solar y aquí lo que ven es luz Cherenkov de los rayos cósmicos que llegan tenemos el plasma de quark y gluones en el EHC que estudia la materia a densidades extremas y eso es lo que estaría al inicio del universo antes de que se formaran tenemos el quark de plasma y gluones y ya tienen resultados y uno de los resultados es que esto plasma más bien se comporta como un líquido y eso es importante ¿sí? esta también tiene una participación mexicana importante esta es una de las partes de los aparatos para nada más que vean de qué tamaño es este esfuerzo experimental después tenemos Hawke que está aquí en México High Altitude Water Cherenkov Observatory también la idea es también parecida a la del la del Pierre Auger tienen tanques de agua de diferente tipo pero detectan rayos gamma ultra energéticos observa todo el cielo y tiene un rango de energías de 100 GB a 100 TB y aquí aunque es para más bien astronomía de rayos gamma nosotros indirectamente podemos observar el producto por ejemplo de lo que pasaría si tuviéramos en una por ejemplo en el centro o en el halo de una galaxia enana que son casi compuestas enteramente de materia oscura si vienen dos partículas de materia oscura de unas digamos del rango de masa aquí y lo que observaríamos son rayos gamma de ese rango en cierta dirección ¿sí? aquí también tiene es lo que de hecho lo que estamos haciendo ahí en el en el uno de los proyectos en los que estoy es hacer eso aunque soy teórica me metí en eso porque dije de aquí a que vean el hc algo mejor le voy a ver donde tengan energías realmente grandes ¿sí? entonces proviene objetos selectos en condiciones celestes en condiciones extremas en lo que se producen partículas o rayos cósmicos de las más altas energías que es lo que estamos buscando otro experimento de detección de materia oscura pero este directa o sea llega una partícula de materia oscura le pega un núcleo y de ahí sale una señal es pico donde también tenemos participación mexicana está localizada en Sudbury una mina en Ontario, Canadá tiene una cámara de burbujas de octafluoropropano súper calentado llega una partícula y está a condiciones tales que en el momento que da le pega la partícula de materia oscura o una partícula al octafluoropropano produce una una hilera de burbujitas y depende cómo salgan esas burbujitas pueden determinar de qué en qué masa venía la partícula y en este experimento en particular el spin es el creo que está ahorita uno de los pocos que pueden determinar el spin entonces la interacción causa que el líquido hierva y este y aparece una burbuja está en equilibrio metestable y también el Dark Energy Spectroscopy que todavía no funciona pero que ya está o sea todavía no lo hecha en la NARPIA tiene el grupo de colaboración y hay una participación mexicana y es el efecto de la energía oscura en la expansión del universo viendo las oscilaciones acústicas bariónicas entonces vemos espectros ópticos de galaxias y cuasares y también aquí hay participación mexicana fuerte bueno entonces el modelo estándar de partículas y también el de cosmología son muy existosos pero no van a ser por ejemplo física de altas energías no es la última palabra sabemos que es una teoría efectiva o sea funciona muy bien pero nos deja muchas interrogantes y estamos buscando la física nueva que se manifiesta a más altas energías pero como ya vieron de mis figuritas vamos a ser necesario explorar no solamente nuestros experimentos terrestres donde tenemos control por ejemplo como PICO o como el LHC donde nosotros ponemos el experimento sino todas las medidas indirectas que vamos a tener de observaciones astrofísicas y cosmológicas entonces tenemos que hacer grupos de trabajo en donde haya astrofísicos cosmólogos físicos nucleares físicos de partículas especialistas en neutrinos experimentales físicos computacionales entonces ya son incluso para los teóricos son grupos grandes de trabajo lo cual es más complicado pero también es más interesante porque estamos viendo objetos de diferentes tamaños escalas de tiempo diferentes y pues hay mucho por hacer así que están cordialmente invitados tenemos aquí en la UNAM muchos grupos activos en el Instituto de Física en Ciencias Nucleares aquí en la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Astronomía tanto teóricos como experimentales como computacionales ¿sí? entonces si a ustedes les interesa pues acérquense con nosotros en el Instituto de Física en esta liga tenemos acerca más acerca de física altas energías y otros tópicos interesantes ya no está creo que ya la liga ya no está en la página principal del Instituto pero la pueden copiar de aquí que no solamente es origen y evolución del Instituto de Materia y del Mundo de lo Pequeño que fue de lo que hablé sino también materia compleja y física interdisciplinaria entonces pueden ir a ver todo lo que hacemos en el Instituto en particular tenemos un grupo de altas energías muchas gracias aplausos 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 ¿tienen alguna pregunta? ahorita es un momento ¿estás a la verdad? ¿no va a este? el a este laboratorio que está ahí es Luisa sí ¿de qué orden de inversión estamos hablando? híjole son miles de millones de euros supongo si mucho no la pone un solo país lo ponen muchos países es un esfuerzo colaborativo y como es pura física fundamental ellos tienen un compromiso digamos con la sociedad o sea hay cosas como los pinos como el World Wide Web que eran inesperados pero ahora tienen toda una división que es de física de aplicaciones de toda la tecnología que sale de construir los aceleradores y de ahí salen las cosas más diversas que se pueden imaginar la última que me enteré es que tienen un programa un proyecto para hacer riegos muy especializados en agricultura entonces esto salió de que ¿se acuerdan de esta parte que les puse de uno de los experimentos? adentro tienen que medir con mucha precisión las condiciones de temperatura y humedad que tienen adentro de su detector si la tienen que controlar muy precisamente o se les echa a perder todo entonces tienen una división que se encarga de ver todo lo que hacen la parte tecnológica de todo lo que se está desarrollando y a ellos se les ocurrió que esto mismo se podía aplicar en fibra óptica hacer en lugares extremadamente secos irrigación de plantas con los nutrientes de humedad la temperatura perfecta y tienen un proyecto con Líbano y el Reino Unido entonces para que vean como los desarrollos tecnológicos se van a aplicar en donde menos nos los imaginemos entonces esto a mí me gusta decirlo porque nosotros lo hacemos yo por hacer ciencia básica y conocimiento y yo siempre les digo a los alumnos el conocimiento siempre rinde frutos no al otro día y no siempre ese millones de pesos pero siempre rinde frutos dólares rinde frutos los de lo de Maxwell la electricidad y el magnetismo la mecánica cuántica rindió frutos muchos años después pero por ejemplo creo que es el 25% una cosa así del proyecto del PIB de Estados Unidos son aplicaciones de la mecánica cuántica chips todo lo que ustedes ven y todo el electromagnetismo todo lo que nos rodea nadie se le ocurrió a Maxwell no se le ocurrió eso pero aquí nosotros ya lo sabemos y los de CNN están conscientes de ello entonces ellos retribuyen con esta parte de proyectos y después los hacen de open access para todo el mundo entonces eso es algo que creo que todos debemos estar conscientes porque es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas que aunque le meto no mucho dinero sí van a salir este es uno de los muchos que ha habido es muy buena pregunta te voy a entregar la constancia muchas gracias gracias a ustedes por la paciencia gracias eso sí muy bien gracias está bien esto como les comenté es parte de las actividades de la sociedad son únicas en libro no sé si nos lo conocen algunos ya no se han visto en algunas actividades pero en libro nosotros nos encargamos de divulgar la astronomía más que nada cuando divulguemos la ciencia más que nada la astronomía así organizamos sitios como ahorita que es lo de nuestro sitio se llama lo masivo a lo fundamental gracias Gracias. Gracias.